Cuando yo nací, fui al colegio, todo, hace muchos años, estoy escribiendo mi biografía, no es joda, ¿eh? Empezando a grabar mi biografía, y me di cuenta que me pasaron tantas cosas, nadie la va a comprar, y les sugiero que nadie la compre, pero se la pueden prestar entre muchos, yo regalo una y se van a prestar, no, pues es interesante, o sea, que me empecé a dar cuenta cuando releí que me pasaron tantas cosas cada día de mi vida, no en la vida, cada día de mi vida, tantísimas cosas que debe ser bastante parecido, por ahí más, ¿no? Pero bastante parecido a lo que le pasó a toda mi generación. Y una de las cosas que deja entrever, es que todavía estoy por los seis años, imagínate, ya tengo como 14 horas grabadas y estoy por los seis años, pero una de las cosas que deja entrever fue que siempre en el colegio nos mentían, nos mentían, nos mentían con todo, ¿no? Nos mentían hasta con la matemática, porque dos más dos nunca es cuatro, y nos dimos cuenta que dos más dos no es cuatro nunca. Entonces, nos decían que este es un país de paz en el colegio, Argentina es un país pacífico, es un país de amor y paz, y siempre recalcaban el amor y la paz, decíamos, a diferencia de otros países del mundo, en la Argentina tenemos amor y paz, y realmente nunca tuvimos ni amor ni paz, nunca recibimos ni amor ni paz, menos paz. Entonces, yo lo puedo reducir en esta editorial mía de la mañana, con un capítulo. Primero que no tuvimos paz, porque estuvimos siempre como estamos ahora, con los huevos en la garganta, luchando para no caer en la pobreza, pero no en forma de país, sino en forma individual. Cada argentino lucha para no caer en la pobreza. Esa lucha es lucha. Esa lucha te lleva a un estatus de violencia permanente, con el gerente del banco, con el almacenero, con el verdulero. Cuando te dice que subió el tomate, a vos te parece que te está diciendo, te voy a hacer que tus hijos no coman tomate. Cuando el tipo pincha la goma y el parche cuesta 200 mangos, te está diciendo, no vas a andar más en auto. Cuando el médico te atiende, te dice, compraste antiguo, y te dice, no te quiero que te cures. Eso es lo que vemos en el otro permanentemente, que el otro está haciendo lo posible, y no es así. Es que es un país de mierda. Cuando digo de mierda, estoy hablando de violencia. Y después, la más extrema de la violencia, por lo menos en mi caso, porque ayer, en la rural, apareció un pibe que dijo que había hecho, un hombre, que había hecho la colimba conmigo, ¿recuerdan? Que había estado conmigo. Yo me acordaba que dijo, vos venías con el cura. Yo era custodio del padre Lombardero. Yo hice la colimba, me dieron una pistola 45 y una metallora PAM. Me dijeron, subiste ese peullón y lleva al cura, tráelo, que es el Estado Mayor. Me hicieron tiros unos tiros. Y terminé cagándome a tiros con la gente del padre Mujica y con el padre Mujica, porque la iglesia a la que yo iba, que yo cuidaba al cura, era San Juan el Precursor en Puente Saavedra, que era la iglesia del padre Benítez, que era el confesor de Evita. Y como los montoneros querían tomar la iglesia porque había sido la de Evita, terminamos una mañana a la trompada, cagándonos a tiros, me metieron tres tiros en el auto. Bueno, y digo, ¿esto es paz? Después tuvimos la guerra de Malvinas. Y yo me preguntaba, ¿qué es el país de paz? Y después tuvimos Semana Santa, donde tuve que volver a agarrar, no una 45, sino una 9 milímetros, irme a Campo de Mayo con Jesús Rodríguez, con Moró, con Mauricio Salmo Irak, y siempre lo cuento, tirado cuerpo a tierra frente a Aldo Rico, porque si Aldo Rico salía a tomar el gobierno, había que cagarse a tiros. Y concluye esta tierra de paz y amor donde tengo que matar a un chorro. Digo, pregunto, ¿no? En el epitafio de mis 65 años de vida, tuve que agarrar tres veces un arma. Cuando, Pato, escuchá esto que sos pibes, cuando vos en el devenir de tu vida, por lo menos tres veces sin contar los 76 días de Malvinas, que dormí destapado porque no podía dormir tapado pensando que mi hermano estaba dentro del hielo. Cuando en un país, yo en la guerra de Malvinas dormía destapado, porque decía, yo no puedo estar tapado y con calefacción cuando mi hermano está en el medio del hielo. Entonces, en 76 días, en 76 días, dormí destapado pensando en las bombas, en los misiles, en la guerra. Entonces, de golpe, yo me preguntaba, ¿no?, ¿de qué paz y de qué amor nos están hablando? ¿De qué paz y de qué amor nos están diciendo que la Argentina es una tierra bendita, llena de posibilidades? ¿De qué paz y de qué amor, cuando dicen, no, pero este es el mejor país del mundo, tenemos los cuatro climas, la gente es buena. ¿De qué paz y de qué amor me están hablando? Cuando empecé a escribir mi biografía, hay momentos terribles, momentos terribles, que uno cuando los vivió no se da cuenta, pero cuando específicamente los empieza a recordar. Y cuando uno, en un país como Argentina, se empieza a acostumbrar a convivir con la muerte, es terrible. Es terrible. Porque convivís con la muerte. Porque convivís con los de pelote. Porque convivís con Leller, los Montoneros, los Milic, Cueve Bonafini. Termina todo este relato con una frase antológica de un imbécil que todavía se lo escucha y tendría que estar en la cárcel pudriéndose. Se llama Luis de Lía. Donde termina diciendo que al presidente de la nación hay que colgarlo de Plaza de Mayo. ¿Dónde hay paz en la Argentina? Cuando se a Mussolini lo colgaron de la plaza, lo recordamos durante 100 años, y acá queremos colgar un presidente cada cuatro años, y matar a un presidente cada cuatro años, y destruir un presidente cada cuatro años. No es un país de paz este. Es un país beligerante y sin patriotismo. Beligerante porque vivimos en guerra, y sin patriotismo porque nos matamos entre nosotros, no para afuera. Nosotros para afuera no tenemos problemas, nos pueden llevar el Beagle, nos pueden llevar la Malvina, pero adentro nos estamos cagando a trompadas permanentemente. Entonces, en la biografía de mi vida que estoy escribiendo, hay muy pocos años en los que no convivo con la violencia. Willy, se convivió con la violencia y decimos, es un país de paz. No es de paz, chicos. No es de paz. Cuando no se levanta un general con un tanque para quedarse con la democracia, se levanta Franja Morada, se levanta el ERP, se levantan los montoneros, la violencia de los pañuelos verdes, la violencia de los pañuelos azules, la violencia, la violencia, la violencia. ¿Qué paz de mierda me estás hablando? Este es un país muy violento. Yo le aconsejo a la gente que viene de todas partes del mundo como turista que no vengan a ver una tierra de paz y amor. Eso no lo pueden hacer en Tahití. Vengan a ver violencia. Este es un conglomerado de violentos que acuchillan a un turista, que degüellan a una vieja, que matan a un ama de casa, que fusilan a un quiosquero, que decapitan a una novia, que a un novio le pega dos tiros a la noviecita. Este es un país de locos. Y les repito, en mi vida tuve que empuñar tres veces un arma yo y terminar matando. Mi hermano tuvo que empuñar un fusil y terminar matando. Y muriendo. ¿De qué paz me están hablando en la Argentina? ¿Con cualquier ciudadano en algún momento? Y después te dicen, en Estados Unidos todos tienen un arma. Y en la Argentina también. Si no tienen un arma, tienen un auto, sino una moto, sino un palo de amasar, sino un cuchillo, sino un televisor, sino una piedra como el imbécil que le pegó el piedrazo en el ojo al pibe por estacionar mal, que lo podía haber matado. Todos estamos armados. Pero peor, más que están armados, todos estamos dispuestos a matar en cualquier momento. Y todos estamos dispuestos a morir en cualquier momento. Por ejemplo, los taxistas. Por ejemplo, los colectiveros. Por ejemplo, los camioneros. Todos los que salen a la calle. En la época de los montoneros, donde yo era custodio del cura, sin compartir ideales, pero sí las órdenes de los milicos, los militares, todos los días, se tomaban la hostia antes de salir, porque no sabían si ese día los iban a matar. Yo les recomiendo a todos los argentinos que tomemos la hostia, si son católicos o yo no, antes de salir, porque no se sabe si vuelven. Porque no sabés si sos colectivo y volvés, si sos taxista y volvés, si sos empleado y volvés, si sos jubilado y volvés, o llegás a la noche. ¿Quién nos vendió que este es un país de paz y de amor? En este país, todos nos odiamos. Y yo creo que en el momento que nos reconozcamos, que todos nos odiamos, vamos a empezar a funcionar mejor. Porque no le vamos a tener tanta confianza al de enfrente. Porque no vamos a creer que el presidente preside por amor a la Argentina. Y no vamos a dar cuenta que el presidente está haciendo negocio para los amigos. Y no vamos a creer a Cristina Kirchner que tiene amor a la patria. Tiene amor a la plata y quiere poder para no ir presa por lo que se robó. Y a decir las cosas por su nombre de una vez por todas. Todos tienen el egocentrismo de querer llegar porque para otros países llegar a presidente es muy jodido. Pero en este, como es tan fácil, ¿para qué vamos a ir a ganar en el bailando si podemos ser presidente y no va a querer mucha más gente? O diputado, o senador, o ministro. Es un concurso de hijos de puta donde el más hijo de puta queda como finalista y el rey de los hijos de puta es el que termina ganando. Pero bueno, quería decir eso. Estoy escribiendo mi biografía y justamente subyace en este autoanálisis esa frase terrible, ¿no? No puedo tener un solo recuerdo bueno porque todo, todo está teñido por un crespón negro, por un crespón negro de jubilados que no cobraron, de pibes que no estudiaron, de gente muerta, de gente masacrada, de esta ola que empezó con el ERP y los montoneros y empezó con Honganía y terminó con las Malvinas y hoy sigue de la mano de los montoneros de nuevo. El mejor ejemplo del odio en la Argentina, por eso la detesto tanto, Seve de Bonafini, Carlotto, Pérez Esquivel, fíjense ustedes que tres emblemas de lo que tendría que ser los derechos humanos y la paz son los tres tipos más odiosos que pisan el territorio argentino. Los más nefastos y detestables que pisan el territorio argentino son los que tienen la cucarda de los pacificadores. Esto me hace acordar al Colch Pacificador que tenía el nombre de Colch Pacificador y era el revólver más fácil para usar y matar gente que se hizo para combatir. Tres víboras cascabel que están al acecho de la democracia permanentemente para picotear a un presidente y que son los que dicen que son los emblemas de los derechos humanos y de la paz y como si fuera invitado hijos de puta invitado como la madre de Jonas Guala o el hermano de Maldonado. Por eso hay que replantearse un poco las frases y la Argentina que queremos. ¿Usted quiere criar a sus nietos o a sus hijos a los chicos que van a venir en este engendro de violentos nefastos y asesinos? ¿O usted está buscando un país de paz de verdad?